Un calvo, sí, un calvo, no un tío rapado, un tío que se estaba quedando calvo y se rapa. Sí, porque querer es poder, pero ponerte una cortinilla lateral para tapar la cruda realidad no mola demasiado. Forocoches, un foro con un tránsito de internauta superlativo, un foro con impacto mundial. Un sitio donde se martirizan los calvos. Así que en primicia, un calvo va a reaccionar a los temas sobre calvos en forocoches. Atentos, ¿creéis que debería ser requisito para opositar no ser calvo? Atento, atento a ese fenómeno. He visto que en muchas oposiciones los requisitos son ser mayor de 16 años, bueno, normalmente de 18, tener nacionalidad española, carecer de antecedentes, penales. Pero no dice nada de la alopecia, yo creo que debería ser causa de excursión. La muerte en vida. Los calvos muertos en vida. Pero dado que estamos avanzando como sociedad, igual habría que permitirles acceder mediante las plazas del turno de discapacidad. ¿Vas a sentarse a un calvo en tu sitio? Vas en el metro y rápidamente ves que entra un calvo en el vagón. ¿Le dejarías y pedirías que se sentase o no lo considerarías bastante minusválido? Vamos, que es como el caso de ves una embarazada ya de un estado avanzado de gestación y dices, hombre, lo normal en esta sociedad está bien visto que la dejes sentarse, ¿no? Pues como que los calvos tienen algún tipo de minusvalía. Bastante dura su vida como para que encima no tengas la deferencia de dejarle tu sitio, ¿no? Porque tiene cierta minusvalía, ¿no? Claro, muertos en vida. Muertos en vida. Sí, claro, porque en minusvalía por muerto en vida tiene preferencia. A mí me han educado para crecer al sitio a los discapacitados y embarazadas. Así que sí. Atentos, atentos, atentos. Harto de que el malo perdedor de todas las películas anuncio sea calvo, no falla. Desde Gargamel en Los Pitufos hasta Torrente en el cine, ridiculizados con anuncios del atún o de champús. Allá donde hay un perdedor fracasado, malhechor o similar, allí que es calvo o le pintan una calva para desgraciarlo todavía más y ser más odiado. Sinónimos de calvo, atentos que vamos fuerte. Cabeza rodilla, cocoliso, alopécico, cabeza mortadela, discapacitado capilar, dos limpio, mortadelo, cabeza lengua, cabeza lengua. Bueno, sí, la lengua tener pelo sería raro. Putrefacto craneal. Sabes, pasado ya, putrefacto craneal, macho. Madre mía. Bombillo, bola de billar, un clásico. Sidane, muerto en vida, muerto en vida, eres un muerto en vida. Pelón, melenas, Caliú. Voy a contar una pequeña anécdota rapidita, muy fresca. El otro día quedé yo con una amiga que tiene un niño de 10 años, 11 años aproximadamente. El chaval tenía un balón de fútbol y estaba dándole unas patadas, a lo que me puse a jugar con él. Varias veces, mientras estaba jugando con él, me llamó Caliú. Estaba yo con el balón, regateando y tal. Caliú. Caliú. Yo ni puta idea quién era Caliú, ni puta idea. Pero como estábamos con el balón y estábamos jugando y haciendo regates, pues digo yo, será un jugador que está de moda. Y como estamos jugando a fútbol, pues me está llamando Caliú. Porque a lo mejor tenga yo algún parecido razonable y encima, claro, como estábamos jugando a fútbol, pues tenía lógica, ¿no? Que fuese un jugador de fútbol. A lo que después de llamármelo varias veces, cuando me marché y se juntó a mí, un amigo mío volvió a decir, hasta luego, Caliú. A mi amigo le empezó a sonar eso de Caliú y me dijo, ¿Caliú? ¿Te ha dicho Caliú? Y yo, sí, me lleva toda la mañana llamando Caliú y no sé qué es. Y el otro, creo que es un dibujo animado. Nos ponemos a buscar en Google qué es Caliú y para mi sorpresa, los niños de 10 años ya son muy crueles. Eso de la inocencia de los niños, no, ¿eh? No es así. Entonces puse en Google Caliú y salió esto. Pero qué pedazo de hijo de puta. ¿Es físicamente posible amaestrar a tu perro para que solo ladre a los calvos? Es para un amigo. Sí, pero necesitas cazar a uno. Se refiere a una persona calva y habla como si fuésemos, no sé, encerrarlo para someter a tu perro a un entrenamiento intensivo. Creo que no puedo mirarlo ahora mismo, que estoy fuera de casa. Las últimas modificaciones del código legal, será penal, los protegen en cierta medida. O sea que los calvos tenemos algunos derechos, no nos pueden capturar, encerrar y utilizar para algunos fines, ¿no? Para equipararnos al fin con Europa. No sé si en granjas de entrenamiento canino de última generación cuentan ya con calvos para entrenamientos de esta naturaleza, pero todo es preguntar en esta vida. Hijo de puta. Démosle la vuelta a la cuestión. ¿Podemos amaestrar, calvos? Qué pedazo de cabrón. No hace falta, no hace falta. Ladran por instinto. Los perros huelen las malas personas y a los enfermos terminales. El mío ya lo hace. Creo que se presiente que no tienen alma. Atentos, atentos. Prueba primero con cadáveres, que son más fáciles de conseguir una vez. O sea, más fáciles de conseguir un cadáver que un calvo, vale. ¿Qué es eso? Tratándonos como objetos, ¿no? Una vez los tengas, ponles algún tipo de mecanismo para que se muevan un poco. Como unos ruedines o algo así, ¿no? Ponle unos ruedines a los cadáveres para que se muevan y tal. Y parezca que están vivos. Supongo que como buen forococheros medio, tendrás los suficientes conocimientos de ingeniería para esto. En fin, cuando tengas a tu zombi a radiocontrol, premias a tu perro cuando ladre para conseguir el refuerzo positivo. Poco a poco conseguirás que tu perro reaccione al detectar el olor de los muertos en vida. Contesta uno, los perros son muy listos. ¿No crees que distinguirá a los muertos de los muertos en vida? Y el otro le contesta, para eso son los ruedines. Y atentos a esto, ¿eh? Federación Española de Calvos. El símbolo de Minos Válido con la típica coronilla dibujada. Pero qué pedazos de hijos de puta son estos de forocoches, ¿eh? ¿Por qué la mayoría de conductores de BMW son calvos de 1,65? Menos mal que no tengo BMW y miro 3 centímetros más. Me cago en la puta. Pues eso, los miro desde arriba con mi tete, todoterreno. Y me dan lástima. Afeitaditos, con algún tatuaje, camiseta marcando sus pezones. Y al salir ver que no son más altos que un buzón. Mientras que su alopecia hace que tenga que ponerme las gafas de sol para no quemarme mis córneas. ¿Se le debería quitar la custodia de los hijos a los padres calvos? ¿De verdad creéis que un padre con alopecia está capacitado para cuidar y velar por la seguridad de un niño? ¡Ojo! No les culpo de su enfermedad. La ciencia avanza y pronto descubrirán una cura. Pero mientras, pregunto. ¿Son los calvos el siguiente eslabón evolutivo? La selección natural ha dotado al Homo sapiens calvien. De una ira y potencia sexual incomensurables. Despreocupados completamente por el que dirán, no tienen nada que perder. Porque están muertos en vida, ya lo he aprendido. Y están dispuestos a todo. Yo me empezaré a preocupar surex. Puede que el Homo sapiens sapiens corra la misma suerte que el Neandertal. Atentos a este. Cuando estás muerto no tienes nada que perder. Cuando no tienes nada que perder, asumes riesgos. Cuando asumes, puedes perder o ganar. Cuando ganas, estás por encima del que no hay riesgo. Tenga o no tenga pelo. Calvo. Calvo. ¿Qué triunfa le está enseñando al mundo? Mirad, mariconas. Acá hay un hombre que se sobrepone a la muerte que ha salido del tártaro para escupir a vuestras vidas miserables. Por eso se adora con divinidades a los calvos que triunfan. Mi sobrino de un año llama a los calvos y a los zombies les llama Yayos. Yayos es el equivalente como abuelo, ¿vale? Para el que no lo sepa, o sea, fuera de España y tal. Ve la putrefacción de ambos y lo asocia a la edad. Desde luego los niños del futuro no dejan de sorprendernos. Los zombies están por encima incluso. Que algunos tienen algo de pelo. No, un calvo no es algo apropiado que deba haber un niño. Son muy listos. Después de este trauma creo que voy a terminar el vídeo así, ¿eh? Así. Lo voy a terminar así. Y voy a salir a la calle así. Así o así. Como los subnormales, sí. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Resumiendo, me ha quedado claro que en Polocoches nos ven, ¿vale? A todos los calvos que me estéis viendo. Nos ven como muertos en vida, discapacitados clarísimamente, personas no gratas que no son de fiar. Sí, eso es lo más común y habitual. Curiosamente tienen una jerga extraña de poner calvos con B de burro. Sí, en vez de con V. Que no conozca este foro es un foro que yo siempre que me he metido en el título puede poner tema serio. Y luego sale un chaval diciendo, pues me ha pasado esto con la novia, me está poniendo los cuernos, me ha pasado fulanita y tal. ¡Pum! Tema serio. Imposible. Da igual. Aunque ponga tema serio, la gente siempre contesta de troleo. Es el foro menos formal... Que se me cae ahí el foco. Es el foro menos formal que he visto en mi vida. Es imposible. Da igual que ponga tema serio, que no ponga nada. Da igual. Siempre hay troleo. La verdad son personas muy ingeniosas y tienen bastante creatividad y son graciosillos. Sí, me he reído bastante a pesar de ser calvo. Nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya hecho más gracia que a mí. Sobre todo si tenéis pelo, cabrones. Cuidad bien a vuestro pelo y si lo perdéis no pasa nada. Hay vida después de la melena.